Música Ganó al Indio y ganó a Garnero, ganó a usted aunque perdió un punto. Bueno, empieza el partido. Y gana. Llevando tranquilamente como ha empezado. Música No, ahora la única posibilidad que tiene Guichichi es que es loco. 4-0. Saca el viento ruso. Número uno del ranking. Que Sanzolón no juega muchos partidos de la liga española. Bino juega a todos los que vayan pasando los puntos. Guichichi se vaya cogiendo más calentamiento y metiendo más bola. Un poco fuerte. Ya había atacado tantas veces que lo ha perdido. Y ahora como bien la movida. Si se lo lleve, entonces no va a haber tampoco mucha... Si se lo llevó a Guichichi, pero lo habitual... Saca a Guichichi. Y aparte de la experiencia que tiene. Y se va. En este juego que en toda la anterior. En el otro y al revés. No lo parece. No lo parece. Empate. 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 Y se va. Empate a 8. Y se va. Sí. Y se va. algún cambio de ataque, o algo son sonado. ¡Fuera! 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 ¡Ey! ¡Fuera! Como local. Por lo tanto, era de ahí el juego para Sancionó. Y aprovecha el primero. ¡Fuera! 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 ¡Vamos! Lo decimos Y en la segunda bola de partido Consigue el punto de Sansonov Coloca la eliminatoria Uno iguales No, bueno, en realidad Sansonov era un punto que contaban El punto de Sansonov sobre